Con una caricia me alegras mi día Me tocas el alma en lo más profundo Y con tu abandono desgarras mi alma Y aunque sea de día y no esté nublado Si oscura es el mundo Por una mirada de tus lindos ojos Ya probé de todas las clases de vino Dime ya Dios mío cuál es mi pecado Antes que yo muera Yo quiero olvidarla o que vuelva conmigo Creo que ya me han visto platicando a solas Gritando hacia el cielo Te amo más que a ninguna Pues te quiero mucho Y solo Dios lo sabe Que en todas mis noches Yo te mando un beso a través de la lona Quiero que regreses de nuevo a mi lado Mi alma se marchita igual que las flores Quiero que regreses y ya estando conmigo Que se quiebre el mundo Se dedra en el cielo y se sequen los mares Creo que ya me han visto platicando a solas Gritando hacia el cielo Te amo más que a ninguna Pues te quiero mucho Y solo Dios lo sabe Que en todas mis noches Yo te mando un beso A través de la lona Ay, quedamos con eso A través de la lona El complacido Ahí le va con Baja Bialanís Me aprendieron en el paso Después de cruzar el bravo Me llevaron prisionero Cargando mi contrabando Me preguntaron mi nombre Y también mi procedencia Yo les dije soy de Juárez Ahí no piden licencia Me marcaron con el 7 Una camisa rayada Me pusieron prisionero Un domingo en la mañana Bonito Juárez querido Yo desde aquí te diviso Lástima que aquí en el paso Tenga ciertos compromisos Son las 11 de la noche Oigo música en los bares Mi querida Mi querida ya me esperan En una calle de Juárez Aunque el muro sea de acero Y yo no cargo las llaves El día 7 de febrero Yo me pasearé en sus calles Buerita de Ojos a Soles No les puedo dar mi mano Porque me tiene juiciado El gobierno americano Qué bonito el río bravo Ya nadie podrá negarlo Pero el contrabando pesa Cuando se cruza nadando En Chihuahua Lo agarraron Sin tener una razón Después lo torturaron Sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron Y abordaron Y abordaron El avión Ya con rumbo a Sinaloa A Tila no le gritaban Ahora yo soy el que manda Si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor Que en el suelo demostraba De la torre de control Todo aquello se grababa Se oyan gritos de terror Y tres hombres que lloraban A Tila no le reían Y maldosa amenazaban De la nave reía Y reportó Todo lo que le habían hecho Que con pinzas machacaron Parte noble de su cuerpo Y que estrellaría el avión Aunque muriera por eso El teniente y los soldados De su acción se arrepentían Torturaron a un gran gallo Pensó que no lo sabían En el avión de la muerte Se subieron aquel día El teniente le decía Mi mujer me está esperando Mi mujer me está esperando A Tila no contesto Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Y se quedará llorando Y se quedará llorando Llegando a Badiraguato Helicópteros Helicópteros se alzaban Y iba estrella hacia el cuartel Por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron Sentía que se lo llevaban Dijo adiós a sus amigos Camarada de aviación Después allá en el cerro Se estrelló con el avión Chihuahua y Sinaloa Gran recuerdo le dejó ¡Ay, quedamos con el avión de la muerte! Les mencionaré unos detalles En la vida de un buen gallito Un gallo de buen escolón Que de abajo fueron a la cima Y de arriba no se bajan Siempre a la orden del Señor ¿Y para qué les digo su nombre? Si con mencionar sus actos Hablan de quién hablo yo Saben bien que no se andan con juegos El trabajo es el trabajo Y no puede haber compasión El mundo se hizo para los valientes La cabeza para usarse Y para hacer dinero yo Vámonos yendo paso por paso Mi plaza está asegurada Después de mi apaso yo Las cosas no han sido nada fácil Lo que tenemos Cuidamos Jalisco y su alrededor Y no estaría por demás decirlo Y gracias a Dios hay fortuna Para qué decir que no Un batallo fuertemente armado Con bazookas y cincuentas Que están listos para la acción Varios años manteniendo el mando Y aquí nada pasa en mano Que respalda mi valor ¡Suscríbete al canal! No nos vemos en el próximo video ¡Adiós! Hay recuerdos, también experiencias La cárcel es pa' los hombres Hay que saber esperar Las cosas no fueron como quise Después de salir de una me volvieron a agarrar Ay, como tengo que agradecerle a mi padre Que en las malas nunca me ha quedado mal Todavía le queda cuerda al trompuesto Aquí no se ha acabado, todo se puede arreglar Y no le hagan confianza a la fiera Porque nomás se descuidan Que otros le devuelven a tumbar Por lo pronto extraño estar en casa También a Guadalajara y a la familia ni hablar Sé que mi escolta me está esperando Ahí está el corredazo del Menchito, compa Chito Nuevos talentos, nueva organización Nuevo sistema, nuevas fuerzas en congoy Nuevos también los aparatos Los hay cortos, también largos Pero sobre todo Hay nueva generación Al vez ustedes ya han escuchado hablar A estos amigos que patrullan la ciudad Ya se ven por Guadalajara Más de diez trocas activadas Van cuidando al muchacho Por órdenes del papá Hay rumores y amenazas Hay envidias hoy en casa Hay recados de otra raza Queriendo sembrar terror Más no saben lo que pasó Tal vez no quieren saberlo Mientras que ellos quedan bueyes Yo ando arriba del tractor Y ya viene la cosecha Lo afirma todo el equipo Y ahorita anda en labor Música Hay cuatro letras que se deben respetar Es una cifra resumida en la lealtad Todos la traen en el chaleco A toda la espalda y al pecho Y a la marca registrada Y a Jesús y oficial Hay un respeto hacia la población Hay tres mil cuernos esperando ver acción Y es una cifra del tanteo Yo solo digo lo que veo No es por alarmar a nadie Simplemente hago mención Hay calumnias y mentiras Hay más fuerza de escondidas Del cristal donde se mira Tomen solo la verdad Un gallo por naturaleza Por honor da su cabeza Y con la última patada También se puede ganar Me tienen un saco roto Las palabras del cachorro Del señor de Michoacán Hay que darse correrse Los nuevos talentos Y el mechito Compa Le vamos a enviar a letrita mía Algo que está pedido Vamos a abrazarla Con mucho gusto ¡Gracias! Bendita mía Si no me quieres Si no me quieres Ten compasión Mira que este hombre Que este idolatra Se encuentra herido Del corazón Toda mi vida Yo he sido franco Y siempre he hablado Con la verdad ¿De qué me sirve Ser jardinero? Sin ni una rosa Puedo cortar ¡Gracias! 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 ¿Por qué te ocultas Cuando me miras? ¿Por qué te ocultas Mi bien así? ¡Gracias! ¿Cuál es el crimen Que he cometido Con verte amado No más a ti Soñé que un ángel Su amor Su amor me daba Y que yo en cambio Mi amor le di Él me juraba Que me adoraba Yo con el alma Se lo cree Que te ocultas Cuando me miras ¿Por qué te ocultas Mi bien así? Mi bien así? Mi bien así? ¿Cuál es el crimen Que he cometido Con verte amado No más a ti Ahí quedamos con la sendita mía Claro, con presidio Y seguimos con más canciones Sale ¡Gracias! 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 En 1160, Carretera Nacional, Arturo Garza Treviño, aquí compuesto Milán. Depositó su confianza, en su carro por ligero, en su alma lleva balanza, estar en Nuevo Laredo. Solió Dios presencia al cuadro, esa es la verdad sincera, por lo más de 80 metros fuera de la carretera. Los capitanes surgieron, al hallar lo malherido. Era de Nuevo Laredo, por su vez más conocido. Era amigo del amigo, muchas veces fue conflicto. Pero en el 1160 pagó todo su delito. Terminaron sus hazañas, él murió en el hospital. Música Música Ante las autoridades, ya no pudo declarar. Música Ya con esta me despido. Música Esa es la verdad sincera. Música Aquí termina el corrido de Arturo Garza Treviño. Música Muy bueno pa' hacer billetes, miren qué curiosidad. Música Lo que aprendí de las calles, en la escuela no lo dan. Música Se marca y llevo en mi cuerpo, como poder olvidar. Música Les faltó plomo en las balas, pa' poderme arremangar. Música Conocí personas aldeales, y así es como me inicié. Sabe bien que el hambre es perra, y la rienda nunca solté. Con el hijo del mochomo, y al mirado cotorrear. Y en presentes mis hermanos, también a mi papá y mi mamá. Música Se comentan estos rocas, muchos saben del porqué. El respeto me lo gano, con el que ayer ayudé. Si me va bien en el jale, hay mi gente y traigo yo. Los antros carros del año, y en mi mano un buen reloj. Música Música Le costó su recorrido, la corta de precaución. Lo ocupa de gente armada, pa' navegarse el viejón. La playa su preferida, pa' tomar y dar el rol. Música Sino jugando baraja y apostando un billetón. Música De palabra y muy tratable, muy sereno para hablar. Música También tiene su carácter, no me lo hagan enojar. Música Música Vivo muy agradecido, con la clica y con mi Dios. Amante de las mujeres, la más grande bendición. Música Mover mucho el ganado, voy a ponerme en acción. Al siete aquí lo esperamos cuando salga de prisión. Música Ay, quedamos con ese cordilloso el presente de Neto, por ahí complacido. Para mi compa Alberto, por ahí que lo pidió. Sale. Música Música Jefe de Nuevo Laredo, tan pronto se le olvidó. Que andábamos de pateros, hace tiempo usted y yo. Ganándonos el dinero, traicionando a la nación. Música Hoy porque trae uniforme, y trae la ley en las manos. No se olvida aquello que el hombre, que una vez le dio la mano. Cuando en la lancha en que andaba, se volteó y se anda ahogando. Música Ahora tengo muy buen puesto, te iba a llevar prisionero, pero te prefiero muerto. Música Música Sabes que estoy desarmado. Música Eso no tenga pendiente, con morir me había soñado. Música 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 A su pistola hecho mano, matándolo a sangre fría, cayó bien muerto Juan Ramos, en su rostro se veía, como que se estaba riendo de lo que nunca creía. Música Después que ya lo mató, se quedó muy pensativo. Música Y se apuntó al corazón, también pegando hacia un tiro, para que quiero la vida, si he matado a un gran amigo. Música Música Aquí me siento yo a gusto, me gusta la sierra, tengo mis motivos. Música Aquí tengo a mi familia, por el puerto de suelos, yo soy Manuelito. Música Hay que buenas amistades, fuiste en el camino, hoy soy buen amigo. Música De los hombres asociados, todos mis respetos, para el chaparrito. Música Ahí traigo mis plebes, son bien aguerridos, y para que sepan traemos un buen equipo. A que buena vida, son como familia, así yo los miro. Música Música Como soy gente de rancho, tengo mis modales, a saber tratarles. Tengo muy buenos amigos, como hay enemigos, que quieren bajarme. Sierra de Valliraguato, como su rotato, me ven por los sitios. Me mirarán patrullando, ando trabajando, cosas del oficio. Música Tengo mis plebes, son bien aguerridos, y para que sepan traemos un buen equipo. A que buena vida, son como familia, así yo los miro. Música Ahí quedamos con el regreso de Manuelito también que está pedido. Seguimos con el regreso de Kikil también, está pedido, vamos a enviarlo. Música Salen Música Vengo a buscar un parejito negros, dicen que por aquí se andan paseando. Como se sabe que tiene dueño, quiero desengañarme y por eso vengo. Música Son unos ojos negros, negros como a Zabache, señas particulares al gusto mío. A nadie le confío, a nadie le confío y a más detalle. Porque mi amor es de ella y el de ella es mío. Música Ese par de ojitos negros yo me los vengo a llevar. Para el año venidero, conmigo tienen que estar. Ese par de ojitos negros saben que yo soy su dueño. Si alguien quiere reclamar, eso no me quita el sueño. Música 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 Seguimos con las peticiones por ahí. Vamos a enviar mi princesa rápidamente. Sale. Sale. Vamos a enviar una canción también que está pedida. Ahorita salen los charritos, compa, marejitos. Sale. Música ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando. Música Maldito sea tu amor, como te estoy adorando. Música Cantinas, muchas cantinas. Música Recorro de arriba abajo. Música Estoy hasta el mero fondo. Música No puedo caer más bajo. Música Música Si un día te fuiste de mí. Música Hoy vuelve el demonio hostiago. Música Música Si te perdono pa' qué, si te maldigo que gano, mejor tú vives feliz y a mí que me lleve el diablo. Música 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 A veces no sé quién soy. Música Quisiera no haber nacido. Quisiera no haber nacido. Música Pa' qué te fui a conocer, si eres un caso perdido. Música Música Si un día te fuiste de mí. Música Música Hoy vuelve el demonio hostiago. Música Música Si te perdono pa' qué, si te maldigo que gano, mejor tú vives feliz y a mí que me lleve el diablo. Música Ay, quedamos con eso, que me lleve el diablo. Gracias. Seguimos hablando con más canciones y más corridos. Vamos a ver cómo nos sale, compa, a ver si nos acordamos de ella, porque hace rato que no la cantamos, hace mucho. Vamos a ver cómo sale. Sale. Música Llego a mi rancho una carta dando una mala noticia. Música Aprendieron a Miguel la acordada ese día, no era la revolución, pero bien lo parecía. Música La nueva marca de un zorro llegó arrasando a esta tierra. Música Con los nuevos federales querían extatar la fiera, con los del nueve donde al jefe no los encierra. Música Lo acusan de muchas cosas, pero no comprueban nada. Los dringos quieren su cuero, pueden pagar millonadas, pero el jefe es mexicano y no cruzará la raya. Música Le hostigan a su familia desde el año ochenta y cinco. Música Cuando cayó el R1, porque dicen le dio piso, supuestamente a un agente de los Estados Unidos. Música En las tierras sinaloenses y el desierto de Sonora. Música Su paseo son los caballos, báilalos con la tambora, que bonito es Caborca y la noria Sinaloa. Música Nunca te voy a olvidar, aunque se encuentre entre sombras. Música Música Con muchas ganas les canto y comparto estos recuerdos Música Porque sé que hay mucha gente que aún tienen en su memoria Música Al meño tan buen amigo que Dios lo tenga en la gloria Música Música La cual ya venía cargada de un caballón de primera Música Era del emperador, pura sangre y con estrellas Música Música La que heredo el animal, que le compose estas letras Porque aunque no es muy bonito, pero pa' correr se avienta Música Cuando nació este caballo pesquera lleno de gusto Música Él estaba muy seguro que el potro tenía futuro Música Con ojo conocedor, con ansia de ver sus triunfos Música Solo era cuestión de tiempo, pero el tiempo tenía apuro Música Por llevarse al cielo al meño reconocido en su pueblo Música No se le cumplió su sueño de ver al potro corriendo Música El morrito su sobrino desde allí hizo un curamento Música Y a la falta de su tío él se hacía cargo del resto Música Y en memoria de su dueño le pusieron el meñito Todos estaban ansiosos porque creciera el potrillo Música 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 Por fin se llegó la hora y llegó la primer carrera Música Muy cerca de Pitiquito en el traste que llama Nema Música La oponente era la freda potranca de don Juan Reina Música Cuando pasan los caballos todos fueron a la yegua Música La apariencia del meñito no le dio prevenida Música Porque todos lo miraron un caballito informal Música Pero cuando abren las puertas se le notó el corazón Música Porque al grito de si arrancan a la frida la blanqueó Música Y en memoria de su dueño ganó su primer carrera Tal como Manuel decía Que el potro vale a la pena Música Amarraron la revancha ahora con la mascarita Música Y quedaron que en el átil sería la próxima cita Música Y cuando menos pensaron llegó ese esperado día Música Las apuestas de tres cuartos a que el meñito perdía Música Música Cuando revientan las puertas el meñito reparó Música Los poquitos que le fueron se les acabó el color Música Pero cuando cayó al suelo que bonito se agarró Música La alcanzó y hasta con faja el meñito le ganó Música Música Hay más triunfos del meñito para el que quiera jugar Música El morrito campuzano Seguimos andando con más corridos y más canciones Música Música He caí de la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Música Por poquito yo pierdo la vida Música Esa fue mi mayor aventura Música Por la suerte caí entre los brazos Música De una hermita y hermosa criatura Música Música Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Y corriendo a esconderme llevó Me cubrió todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Música Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó Música No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la cruz Solamente pensé en la cruz Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar esa ingrata perdona Música Que en mi cara me subió a engañar Música Música Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me cubrió todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó Música Música No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar esa ingrata perdona En mi cara me subió a engañar Música 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 Si es que te marchas Me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Que yo te dije muchas veces Es que te amaba Que tú eras mi todo Pero fue la intimidad Es un consejo que no quiero Entiendas bien Que no te creas de quien sea querer Música 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 Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Busas en tu caso Por ser la mas creida Que te dije que te amaba Y que sin ti no vivo mas Música Música Pero quererte jamas Música Música Por que mi amor ya pertenece a otra mujer Te soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Música Esta sierra, la otra sierra, se divisa San José Y la mía de mis ojitos que me vienen los dejé Música Cuando salí de mi casa de nadie me despedí Solo de unos dinamantes y un gato que estaba ahí Música Solo yo iba caminando sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando sin saber que iba a sofrir Música Quiero que no los fuera a olvidar Música No lloro porque ando lejos de mi novia crejé Me acuerdo de los consejos de mis padres que olvidé Música Sus bendiciones dejaron y en mi mente guardo yo Al quedar solo murieron y mi novia se casó Ahí quedamos con eso y seguimos rápidamente con otras Música 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 Pensar que alguien pudiera cumplir los requisitos Música Pues tú mejor que nadie sabes que te necesito Música Música Sería un error pensar que de este amor pueda olvidarme Música Que ya no tengas miedo que no voy a traicionarte Música Pa' que estés más tranquila Solo voy a decirte Que soy el hombre más feliz desde que apareciste Música Y es que no tiene caso Buscar en otros brazos Si contigo tengo todo Si ya te pertenezco Si ya te pertenezco Porque estoy hecho a tu modo No sabes lo que siento Cuando me miran tus ojos Para mí es lo más hermoso Música Sería un error lo acepto Pensar en otros besos Si los tuyos son perfectos Si sé que tú me amas A pesar de mis defectos Con nada se compara El amor que nos tenemos Tú me llenas por completo Música Sería un error no amarte Si para mí tú eres Algo más que indispensable Música Música Y es que no tiene caso Buscar en otros brazos Buscar en otros brazos Si contigo tengo todo Si ya te pertenezco Porque estoy hecho a tu modo No sabes lo que siento Cuando me miran tus ojos Para mí es lo más hermoso Música Sería un error lo acepto Pensar en otros besos Si los tuyos son perfectos Si sé que tú me amas Si sé que tú me amas A pesar de mis defectos Con nada se compara El amor que nos tenemos Tú me llenas por completo Música Sería un error no amarte Si para mí tú eres Algo más que indispensable Indispensable Música 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 Deja que mis manos bajen tu vestido Y si al desnudarte te echas a temblar Por un solo beso Por un solo beso te quitaré el frío Con una caricia te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo se llene del mío Que hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Que voy a quererte cada día más Cada día más Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más, mi amor, cada día más Mírame a los ojos como yo te miro, verás en ellos solo la verdad Y que no te mientan cuando yo te digo que voy a quererte cada día más Y cuando tu cuerpo se llene del mío, que hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído, que voy a quererte cada día más Cada día más, voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más, mi amor, cada día más Cada día más, voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más, mi amor, cada día más Ay, quedamos con eso cada día más, vamos a hacer lo que está pedido y complaciendo Sí, vamos a enviar reproches al viento, vamos a complacerla con mucho gusto Sale Sale, vamos a enviar a unos correos que están pedidos por ahí a petición del novio Vamos a complacerlos con mucho gusto Sale En Caborca la cosecha sobre arena del desierto Traigo 1500 libras Traigo 1500 libras, Javier Leiris y a Florencio Calidad certificada, pero va a costarte un huevo Salazar, traigo esa merca Tú sabes que soy derecho El dinero no es problema Pero no me gusta el riesgo Si en tu son tú me la pones Le podrás doblar el precio Quítale el nudo a la bolsa Y pásame una tarjeta Que esta lavada se pone Y la mente me despeja Voy a darme otra esquinita Ya está cerca la frontera Dostein Ryan Dostein Ryan Si yo me pago Dos que Javier es sobornado Eran gringos de la DEA De que les gustaba la lana Muy ansiosos por mirarlo En la línea lo esperaban Si el mil dólares fue el trato Por permanecer callado Tenían que volar los nigras Y a los perros se inyectaron Les pasaron una dosis Y perdieron el olfato De cuando habló con Florencio Tres días no había pasado Cuando le entregó la carga Trabajo garantizado Porque siempre abren la puerta Cuando va a pasar el amor Los corridos se le cantan A hombres que son valientes Los que se rifan la vida Y jugándose la suerte Las pruebas ya las pasó Hay que tenerlo presente Tierra blanca, Sinaloa Tierra blanca, Sinaloa Lugar que lo vio nacer Terreno de gente grande Eso hay que reconocer Este gallo es de Espolones Ya lo miraron crecer Si eres bueno Si eres bueno pa' las cuentas Ahí te va esta operación Uno, diez, quince y el tres Son gente de gran valor El gavilán y el grande Se la rifan con honor Por el uno lo conocen Es gente de alto poder Ya lo han querido tumbar Y no han podido con él Su gente siempre está al cien Y dan la vida por él Alegre y enamorado Con suerte para las morras La plebe que le ha gustado El uno baila, enamora Y al son de una balacera Sus corridos lo emocionan Ya con esta me despido Ya me voy a retirar A todos y todos sus amigos Quiero mandar saludar En su Cherokee blindada El uno se va a pasear Hay que dar el correazo El C1, compa Soy hombre tranquilo Y muy trabajador Pero me destrampo Hago bien mi labor Yo tiro mal viento Vio luz como el sol Así pienso y pienso Pa' hacer lo mejor El cristal ahumado Me gusta en mi troca Pa' que no me vean Yo veo muchas cosas En mi jet privado Mi mente se forza Pero con mi esfuerzo Mis metas se logran No eches piedras Clinton huele la mejor Para relajarnos Y jugar tú y yo Una partidita Pa' entrar en calor Con una baraja Casi nos acabamos Casi nos acabamos Con esos juegos Si le digo el nombre Yo no me divierto Puse en la cabeza Como yo pienso Me disfrazo A veces me miran contento Hacerme la lumbre Pa' andar como hueso Eso es todo Saludazos Ahí quedó Compachito El genio Seguimos haciendo Con más corridos Y más canciones Vamos a enviar Un cordillazo Por ahí Que está pedido Para Javi Alaniz El hermano El novio Vamos a complacerlo Con mucho gusto Dale Para componer corridos Hay que pensar Con cuidado Voy a cantarles Un caso Que yo mismo He presenciado Año del 92 Principiaba En el mes de enero En el rancho De la noria Se nos arrugaba El cuero Lo que menos esperaba Fue lo que se dio Aquel día En medio De un aguacero El gobierno Aparecía Tres helicópteros Grandes Llegaron Muy de sorpresa Pero aquellos Federales Accionaron Con torpesa El señor Cristian Peralta Comandante Federal Como no Le teme A nada Se los quiso Demostrar Los muchachos No son torpes Al cerro Fueron A nada La casa Del caballito Por la que más Preguntaban Que bonitos Dedos de oro Entre ellos Se comentaba Lo que aquel sol Lo que aquel sol Buscaban Que de seguro Ahí tenían Era coca Y marihuana Se aseguraban Se aseguraban Que había Que el comisario Del rancho Pensaba Que voy a ser Y al mismo tiempo Decían Que en mi tierra Soy el rey El túnel Que ellos Buscaban Muy pronto Vieron Con él Pero También Se empeñaban En preguntar Por Miguel Y a la tarde Había caído Todo Quedaba Normal Y al gobierno Se había ido Nosotros A celebrar Todo aquello Era alegría Nada había Que lamentar Hay que ver Que no se ha corrido La casa del caballito Como no Para Javi Alaniz Estamos haciendo Con más canciones Y más corridos Vamos a enviar A Dios Amor También está pedida Ale ¡Adiós! 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 Maquillaje a granel Usaba diario Y vendía su piel A precio caro De las ocho a las diez En una esquina Era joven y fiel Era rosa y espina Y se llamaba no sé Nunca lo supe Nunca le pregunté Nunca dispuse Su tiempo y su piel Era un mocoso Y tan solo le miré De pozo en pozo Y era un pajarillo De blanca sala De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora Para el mejor costón De su tonada Música Cinco inviernos pasaron y ahí seguía a misma hora de ayer La misma esquina era joven y fiel y aún tenía la rosa de su piel Y más grande la espina y sonreía al pasar de los mirones bajo de aquel farol Noche tras noche, veinte veces en la llevaron presa y cantó su canción Tras de la reja y era un pajarillo de blanca sala de balcón en balcón De plaza en plaza, de dora de amor ofrecedora para el mejor poseedor De su tonada Ay, quedamos con eso, Mike, y seguimos Sale, vamos a enviar una canción, con mucho gusto un corrido, vamos a complacerlo Para Doña Rosa, vamos a complacerlo con mucho gusto Sale Y barcos pesqueros que van a buscar Desprecia las piezas que a veces se encuentran Y a que otros se encuentran la muerte en el mar Adiós al Sausal, también San Miguel Se despide triste, justo a mi con él Dejando sus novias por irse a pescar La dejan llorando a la orilla del mar Preparan las redes, también los arpones Buscando turbina o tal vez tiburón Luchan con las olas por querer sacar Algo ya lo suyo, se alegra el hogar Al caer la tarde se van al gobierno Cantando sus penas, contemplando el mar No saben si vuelven a ver a su amada O son sorprendidos por un vendagán Luchan como fieras contra los chubascos Siguiendo las órdenes del capital Sus vidas es una, pues no hay diferente Serán como hermanos allá en alta mar Añorando a Guayma y los cabos San Lucas La Palma, Anzanillo, también Mazatlán Puerto de Acapulco y Salinas de Cruz Yo siempre recuerdo del Faro Zulu Ahí quedamos con eso los pescadores de Encelana Ahí salió más o menos Gracias Complacido para Doña Rosa Con todo respeto Seguimos avanzando con más corridos y más canciones Salimos a complacer repachas al viento No, son de... Son de... Dime Dios mío Porque reniego Porque conforme no puedo estar Si me molesta mirar pa' arriba Porque me diste un bajo lugar Por ser de abajo Me despreciaron Y pisotearon mi dignidad Yo tuve un sueño Que no he logrado Si no lo logro No vuelvo más El amor y el dinero No se logra nunca sin riesgo Sin lugar he perdido Yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr Yo en la batalla me muero Dios mío Dios mío Dame tu mano Y me pierdes regresar Y lo voy a lograr Yo en la batalla me muero Y esas montañas a su lacero Me da inrecuerdo de un gran lugar Hasta los vientos me han reprochado Porque a mi tierra no he vuelto más Y es que mis manos están vacías Y así no pienso volver allá Mal vale un año de vacas gordas Me sienten perro en cualquier lugar El amor y el dinero No se logra nunca sin riesgo Sin jugar he perdido Yo quiero arañar el cielo y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieren de regreso